Seguimos presentando a ustedes las opiniones de líderes muy importantes del movimiento político Mira en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta o como eje central aprovechando un encuentro que hicieron en el municipio de Calima, El Darién. A continuación, la doctora Guillermina Bravo, que es la nueva representante a la Cámara por este movimiento Valle del Cauca. Igualmente, la líder Cecilia Vélez, ella es del municipio de Florida en el Valle del Cauca. El ingeniero Maximiliano Tobar y Nelly García de Palmira. Ah, y Efren Suárez de Buenaventura, también a continuación con nosotros. En esta oportunidad, en la convención aquí en Calima, El Darién, la invitada es la representante a la Cámara por el Valle del Cauca, la doctora Guillermina Bravo Montaño. Felicitaciones por ese logro, doctora, y el balance de esta reunión aquí en El Darién. Bueno, esta es una reunión de líderes de todo el departamento del Valle del Cauca, donde nos hemos reunido a trazar estrategias en todos los ámbitos para la nueva campaña política que se avecina. Y ha sido algo muy importante, muy propositivo, que me llena de orgullo de saber que los líderes miraístas son pensantes y la labor que hicimos en el día de hoy, indudablemente va a repercutir en un gran avance político de nuestro movimiento Mira. Y el entusiasmo que hay de cada municipio que ha venido a participar de esta reunión haciendo sus aportes, esto ha sido muy importante, doctora. Sí, realmente todos los municipios del departamento del Valle del Cauca con sus líderes se han hecho presentes en esta reunión y vemos un gran entusiasmo, vemos que la gente quiere participar porque Mira es un movimiento político democrático que consulta sus bases y eso es lo que hace que este movimiento crezca cada día más. Ana Cecilia Vélez, su pueblo me encanta, Florida. ¿Cómo está doña Cecilia? Muy bien, demasiadamente bien, muy contenta dentro de la convención, conociendo y aprendiendo muchas cosas de parte del movimiento Mira. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en esta reunión donde se han escuchado a todos los municipios, a sus exposiciones, buscando lo que es la nueva campaña política que se avecina para los colombianos y para el movimiento Mira? Al exponer los diferentes municipios, la forma como se quiere trabajar, me llamó muchísimo la atención la unanimidad que se sintió porque estando en diferentes mesas de trabajo prácticamente las conclusiones fueron iguales. Doña Cecilia, gracias por estar en el pueblo más bello del mundo. A ustedes muy amables por esa amable recepción que nos han hecho. Buena tarde. Bueno, continuamos en esta convención de Mira aquí en el Darién y desde Palmira, B. ¿Cómo has estado, B? Muy bien, B. Desde Palmira, la capital señorial. Ella es Nelly García. Doctora, ¿cómo le ha parecido el balance de esta reunión aquí en el Darién? Espectacular porque por primera vez podemos lograr la integralidad del pensamiento de todos los líderes miradistas, ¿no? Bueno, tener esa participación de todos los líderes que hacen parte del equipo institucional es muy importante. Esa participación en sus ideas y cómo poder fortalecer cada día nuestros equipos de trabajo. Pues gracias por estar en la Suiza de América. Ah, sí, encantada. Encantada y enamorada de esta Suiza de América. De verdad, el nombre le va muy bien porque de aquí se despliega un bello paisaje de Vallecaucano donde nos encontramos articuladamente, no un clima totalmente caliente, sino un clima cálido. Y realmente se integra con lo que estamos haciendo aquí. Qué bueno verte, ¿ve? Sí, mira, ve. Saludes para todos, ve. Te conocí en Palmira, ve. Bueno, y en esta convención del miradismo en la Suiza de América, ahora el invitado es el licenciado Fren Suárez Montaño. Licenciado, bienvenido a la Suiza de América. Bueno, muy contento en esta importante reunión para el movimiento político Mira, donde se establecen las estrategias que nos van a dar el triunfo en las elecciones de 2015. La verdad, ha sido muy fructífera esta reunión y muy seguramente que vamos a seguir adelante dándole ese impulso importante a nuestro movimiento político Mira. Nosotros vivimos de elecciones en elecciones y con esta reunión aquí podemos ver que el miradismo está más vivo, más fuerte que nunca. Sin lugar a dudas, definitivamente yo siento que entre más nos golpean y nos atacan, más nos crecemos. Y ese león sigue adelante, ese león sigue con todas las ganas porque Buenaventura, que es mi municipio, y todos los municipios del Valle van a ir adelante gracias a esa labor encomiable de nuestros líderes, de nuestros representantes en el Congreso. Si hay un municipio donde Mira es fuerte, también es Buenaventura. Allá mucha de la población bonaverense se identifica con el miradismo y ha salido a marchar por el miradismo, licenciado Efren. Sí, Julio, y ese es el producto de la gran cantidad de necesidades que hay en este municipio que es tan importante para Colombia. La gente se está identificando con Mira y seguimos creciendo, así como sigue creciendo Mira en todo el territorio colombiano. Y lo seguimos esperando de visita en el Daría y Efren, ¿esta es su casa? Es muy bonito esto por acá, el clima, la gente. De verdad estamos muy contentos, me gustaría quedarme un mes más, pero tenemos trabajo que hacer. Bienvenido y gracias por regalarnos su tiempo. A usted, Julio, y un saludo para todos los simpatizantes del movimiento político Mira. Bueno, y en esta reunión miraísta en Calima de Arién, aquí en la Suiza de América, está con nosotros el ingeniero Maximiliano Tobar. Y, ingeniero, las conclusiones de esta reunión tan amena que se ha realizado en el Daría. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados televidentes. La verdad que hoy hemos realizado una convención muy importante para el futuro de nuestro movimiento. Porque hemos estado todos los municipios del Valle del Cauca. Y en esa reunión se han hecho, se han tratado temas muy importantes, como por ejemplo, todo el proceso histórico de nuestras votaciones en el Valle del Cauca, como también qué hemos hecho y qué nos falta por hacer. Y se han trazado directrices que nos van a permitir conseguir los votos que necesitamos para tener una gran participación en varias corporaciones de los municipios del Valle del Cauca. Así que esto ha sido muy valioso por todo ese entusiasmo, por todo ese ánimo y esperamos que finalmente sigamos reuniendo para evaluar resultados. Pero el balance ha sido muy positivo. Muchos municipios han crecido, ingeniero. O sea, que ya estamos más cerca de tener más concejales en el Valle del Cauca. Claro, mire que en estas elecciones que pasaron, Julio, nosotros hemos logrado conseguir una representante para el Valle del Cauca. Y esa representante va a permitir conocer muchos de los problemas, no solamente de este prestigioso valle, sino también de todo Colombia. Y también nos estamos preparando para las próximas elecciones. Y hemos visto cómo todos los municipios en estas elecciones para la Cámara han crecido. La mayoría pasamos de cerca de 43 mil votos a 53 mil votos. Crecimos 10 mil votos en esta oportunidad, pero también crecimos en el Senado. Infortunadamente, nuestra reclamación continúa y esperamos que el Consejo Electoral nos dé un fallo favorable revisando las mesas que no se revisaron. Ingeniero, gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy amables y esperamos estar siempre con ustedes. Recuerden que Mira es el movimiento que los representa a cada uno de ustedes. Amigas y amigos, gracias por ver Colombia se levanta aquí en el canal universitario de televisión. Recuerden que estamos con ustedes todos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 9 y 30 de la noche. Hasta una próxima oportunidad. Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente.